Estamos iniciándonos en todo lo que es la inteligencia artificial y entonces para nosotros ver eso con respecto a cómo ello ayuda en la música, tenemos que conocer un poco sobre el medio, qué son y para qué. Por ejemplo, los compositores pueden usar esas herramientas de la inteligencia artificial para generar parte de las canciones, como mezclar sonido, producir armonía y mejorar la calidad de la música. Ustedes dirán, pues sí, pero ¿y entonces lo hace el compositor o lo hace la inteligencia artificial? Les cuento, las plataformas de música generadas por la inteligencia artificial son como sintetizadores inteligentes que crean su propia música utilizando sus propios métodos, es decir, la inteligencia artificial. Están entrenados con una gran cantidad de datos musicales como voces, acordes y ritmos para crear nuevas canciones por sí mismos. ¿Qué les parece? Ustedes dirán, bueno, pero no se supone, al menos yo lo digo, que nosotros los humanos somos los que tenemos que manejar la inteligencia artificial según nuestras necesidades y lo que nosotros queremos. No dejar que ellas piensen por uno o que hagan las cosas por uno, porque imagínense ustedes a dónde vamos nosotros. O es que entonces ahora nosotros vamos a ser una raza humana y una qué, y unos seres de inteligencia artificial. Me pregunto. Buena pregunta. Esta, esta, puede la inteligencia artificial producir música original, ¿sabes, no? Como lo hacemos nosotros los humanos. Y ustedes saben, como cuando la persona hace la composición y hace todo con su sello propio, como decir, su huella de identidad. Y si alguien la toma y la usa, ¿qué es lo que uno dice? Que hay un plagio. ¿Cierto? Bueno, voy a decirles esto. Con respecto a que si la inteligencia artificial puede producir música original, le digo que en el caso de la música, la inteligencia artificial generativa se utiliza para crear nuevas composiciones a partir de música existente. ¿Se entendió? También puede crear melodías, armonías y ritmos completamente originales. ¿Se entendió también, verdad? O sea, que van las dos, las dos, nosotros, pero ellos también. Entonces, los generadores de música con inteligencia artificial son programas de software que utilizan algoritmo de aprendizaje automático para analizar la música existente. Ahí tenemos eso. Se lo digo porque hay un impacto realmente de la inteligencia artificial en la música. ¿Es un problema o es una oportunidad? Bueno, se lo puedo preguntar al GPT, que ahora es el chat, el chat GPT, que te puede establecer una relación con ese chat y le puedo preguntar, por ejemplo, eso, que si las inteligencia artificial son creativas y son una de esas ramas de la tecnología que tiene un mayor crecimiento y desarrollo está teniendo hasta el punto que da, que da, no sé, que da así alegría o qué. Pero que son capaces de hacer y de causar un impacto que, bueno, que realmente en la actualidad hasta los máximos que están manejando la inteligencia artificial se han sentado a conversar y se han hecho la pregunta, ¿qué estamos haciendo?, ¿es realmente esto algo positivo para la humanidad?, o es que estamos creando una otra forma, no digo de vida, porque, bueno, yo no sé, para mí la vida es esto, esto que tiene carne y hueso y sangre y eso, eso es otro tipo de cosas, lo que estamos nosotros allí. Allí, allí, creando, a partir de cantidades de estudios y de fenómenos y el desarrollo de la tecnología y todo eso, ¿no? Y eso es para reflexionar. Vamos a hacer nuevamente una pausa musical y en esta oportunidad nos vamos con Janet, el colombiano Janet, casi, lleva tu hermosa.